Alrededor de 150 personas se han concentrado a eso de las 12 de la mañana en la plaza del ayuntamiento para reclamar unas condiciones más justas a la hora de asignar las pensiones. La principal queja de los asistentes es que con el dinero que reciben no pueden hacer frente a todos sus gastos. ¿Por qué estamos indignados, hija? Porque no nos llega ni para comer. Y este señor no tiene derecho a hacer eso porque él no puede subirse lo que quiere y a nosotros darnos 25 céntimos. ¿Pero eso qué es? Y es una miseria. Y a convocar a todos los jubilados para ver lo que pasa con las pensiones. Porque aquí en vez de subir bajamos. Estamos peor que nunca, chica. No nos llega para nada la pensione con 600 euros que cobramos. Esto es una vergüenza. Desde la Plataforma en Defensa de las Pensiones Públicas critican la miserable subida de la asignación en un 0,25%, lo que consideran una burla para las personas que no son capaces de hacer frente a los gastos con la cuantía que reciben. Además, explican que en muchos de los casos la cantidad es insuficiente, puesto que además de tener que hacer frente los pensionistas a sus propios gastos, tienen que ayudar a otros miembros de la familia como consecuencia de la precariedad laboral a la que se ven sometidos. Rafael Rezaba, el portavoz de la agrupación, explica que no les parece lógica que la subida de las pensiones sea de un 0,25% cuando otros índices como el IPC suben alrededor del 2 o el 3%. Esta concentración está orientada a defender el tema de las pensiones, que como todos sabemos nos lo están recortando, no solamente las pensiones, sino que los demás derechos sociales que tenemos conquistados. Es una vergüenza que el gobierno suba las pensiones un 0,25% cuando el índice de precios al consumo está en el 2 o en el 3%. Llevamos unos años perdiendo el poder adquisitivo y hay que recuperarlo. Algunas de las demandas que realizan son que se legisle a la mayor brevedad posible para que sea el pensionista quien elija los 20 últimos años para calcular su pensión o que se anulen las reformas laborales que han llevado a la precariedad que consideran que hay en la actualidad.